y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, bajo la conducción del Ingeniero McCormick e Israel Trejo. Guanatos FM punto net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto net. Chicos, chicas, espero que estén todos excelente en este día juevesito, ya iniciando mes de diciembre. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando el día de hoy. Se han estado conectando y los diferentes programas que hemos tenido. Muchísimas gracias. Un programa más de lo que callamos los agentes de seguros. Dos locos hablando de seguros. De este lado del micrófono, Mauricio Cévez y Oscar Reyes, su papacito, su papá. Exactamente. Hoy traemos un tema con una invitada que ya había venido. Vuelve a venir nada más porque le invitamos y se dejó, porque no se dejaba, no se dejaba. No, Mauricio Cévez y Oscar Reyes, su papacito, su papá. ¿Qué está repitiendo? Eso es en vivo, chicos. Recuerden que eso es en vivo. Pero bueno, Angélica, preséntate, por favor. Ya te habíamos... Qué guapo. Vuelve en cámara acá. Después del comentario. Este... ¿Swap? ¿Y Swap qué pasó aquí? Ok. Angélica, bienvenida nuevamente a nuestro programa de radio. Preséntate nuevamente. Mi nombre es Angélica Ortiz y soy este... Contable fiscal y especialidad de la teoría. Ahí está. Esta es la segunda parte que tenemos con Angélica que... Es correcto. Nos lleva el tema de los dineros y nos trae... En jaque. Siempre, cada mes. Cada rato. Cuando me habla, o sea, cuando tengo una llamada Angélica realmente es que... Cuando me habla le digo, ¿qué hice ahora? Sí, ¿qué hizo? ¿Qué no hice? Yo no fui. Entonces, pues, es un placer. Creo que el programa, cuando tú estuviste, fue una plática súper interesante que a todos nos gustó. Y esta plática se va a centrar, Angélica, en la parte de cierre de año, ¿no? Cierre fiscal, que bueno, ya me aclaraste por teléfono que no es cierre fiscal, pero hay unos temas que vienen en el 2023 que están escabrosos. Entonces, esa partecita estaría interesante que abordáramos un poquito en ella, ¿no? Pues, principalmente, que viene todo lo que es de salarios, es donde va a pegar mucho a las empresas. Ok. Más que el cierre fiscal, es lo que viene como para empleados, para todo lo que son subordinados dentro de las empresas. Ok. Todas las prestaciones sociales están. Esto por la nueva reforma que se viene del trabajo, donde se va a aumentar el salario. El salario ya se autorizó el día de hoy, se liberó, y pues se subió un 20%. Estamos hablando que antes estaba en 172. 172. Para interior de la República. Pero, este, un salario integrado estaba en 181. Ok. Y va a quedar en 207 aproximadamente. ¿Integrado? No, normal. Más integrarse, más las nuevas prestaciones que va a dar por ley. Ok. ¿Y la entre los 200 qué? Si un trabajador normalmente ganaba de 900 pesos, ya va a ganar mínimo, este, entre 1500 y 1600 pesos. ¿Cuál es el tema del salario mínimo que debe de ganar un empleado y el empleador que tiene que ofrecer? Bueno, más bien, ¿cuál es el salario mínimo que el empleador debe de ofrecer al empleador? El salario mínimo son 207. Ahora ya con esta nueva ley. Con esta nueva ley. Ok. Y mínimo tiene que tener 12 días de salario para vacaciones, más la prima vacacional, que es el 25% de dichas vacaciones. Ok. Y, afortunadamente, no han movido aguinaldos, porque espero que continuemos igual, con los 15 días de aguinaldo por año. Ok. Perfecto. Ah, ok. Porque querían mover también eso de acuerdo a los años que estuvieran trabajando. Sí, ahorita hubo un tema interesante que ya se liberó, ¿no? Llamarlo de alguna manera, el tema de estos 12 días de vacaciones por año. Son 12 de vacaciones como mínimo. Como mínimo. Por año. Por año. Ya que los empleados de confianza pueden subir hasta 17 a 20 días. ¡Órale! 17 a 20 días. ¿Cómo se acumula esto? ¿Es acumulable? Es acumulable. Cada año son dos días más. Ok. Son 12, 14. Ok. Entonces, si hay un tope, de acuerdo a los años. Es lo que te voy a decir. ¿Qué tal que hay, de repente, alguien llega con tres meses de vacaciones? ¿Se puede o no? No. ¿Cuál sería el tope que debemos de conocer para saber? Este... Buen día, buen día, buen día, bájale, bájale. Es culpa. ¿Tenemos el audio 2? ¿Tenemos el audio 2? Ándale. Para ver si se oye bien tu voz, ¿sí? Exactamente. Era parte de eso. Entonces, importante entender lo siguiente. A ver. Y quiero irme por pasos. Ahorita que investigue, Angélica, esta parte, ¿cuál sería como el tope? Sí, sí, sí. De hecho, también ya ves que salió también el comunicado de que no vamos a empezar con 4.0. Ah, sí, que hasta... Hasta el mes de abril. Hasta el mes de abril. O sea, a ver, eso sí, ese es un tema para todos. A ver, cuéntanos, Angélica. Todos estamos preocupados por el tema de la facturación. Si va a llegar más de un mes, sí. Si tú tienes de 31 a 35 años, son 32 días lo que tú vas a descansar. Pero, ojo, el gobierno te dice que no puedes dejar días de un año anterior al siguiente año. O sea, los tienes que gozar a fuercitas en el año. Ok, a ver, entonces, entendiéndolo así con esto. Yo ya tengo mi primer año. Ese primer año no tengo nada. Si tienes 12 días. 12 días ya de entrada. Yo los puedo tomar. O sea, yo entro en enero del 2000. Tú entras en enero, tú tienes en enero del 2024, ya tienes 12 días para disfrutar de enero a diciembre. Del 2024. Del 2024. O sea, el siguiente año es cuando se utilizan esos días. Así es. Entonces, yo tengo que utilizar esos días sí o sí forzosamente. Si no los utilizas, te los tienen que pagar, pero no son acumulables. O sea, se van, o sea, se rebajan esos 12 días, por decirlo. Anteriormente, me imagino que antes a las empresas se les hacía más fácil pagarlos. Anteriormente los pagabas y decían, pues, si tú quieres un permiso, pues, lo tienes. Porque tienes. Pero te paguen las vacaciones. Ya tienes tus vacaciones pagadas. Ahora, pues, ya están pagadas. No disfrutadas, pero ni modo. Pero entonces, ¿eso qué dices? A ver, para atenderlo bien. O sea, ¿eso qué dices? Que los 12 días y se van acumulando año 2 más, 2 más, 2 más. Y tenemos, si tienes. Hasta el 32. 32 días es mi máximo. Yo como persona de 31 años. Ya tienes 31 años. Ok, si tengo 31 años, tengo hasta 32 días para, o sea, acumulables. Pero comentabas que los tenemos que utilizar forzosamente. Sí. Año con año. Sí. Pero ¿cómo acumulo los 32 días? No, es que los 32 días es porque tú ya tienes 31 años en la empresa y vas a gozar 32 días. Ah, ok. Si yo tengo 31 años en la empresa, 31 años laborando en la empresa, no años de edad. No. Ah, ok, ok. A ver, vamos, pues, para que quede claro el tema. Sí, yo les dije, no manches, a ver. ¿Entendiendo? Oscar, no, yo ya tengo 30 y tanto. Ya dije, nunca he sido salariado, ya me di cuenta. Nunca tuvo vacaciones. Sí, ya vi. Siempre fui una persona independiente. Emprendedora. Emprendedora. Por eso no vas a recibir a Aguinaldo ahora. Por eso no. Por eso no te van a dar tus 15 días de Aguinaldo. Lástima. Pero, pues, a los que nosotros, a nuestros colaboradores de la empresa, sé cómo se le debe manejar, pues. Entonces, tienen 12 días y quiero que se aclare bien el tema. Yo como persona, vamos a poner que yo soy el empleado de la empresa. Mi empleador, ya sé que me va a dar, por ley, voy a tener 12 días al siguiente año. Esos 12 días, si por alguna razón yo no quiero salir, o sea, no quiero tomar ningún día de esos 12 días. Llega diciembre, te tienen que pagar esos 12 días, más mi prima vacacional. Más mi prima, ok. Ahora, el siguiente año, esos 12 días. Ya quedaron nulos. Ya quedan nulos. Entonces, ahora me corresponden dos que son. 14 días. Ok. Porque yo ya tengo dos años. Entonces, sí, se suman dos del siguiente año. Pero esos 12 días que quedaron nulos, ¿por qué sí se están acumulando? Porque por ley es, yo ya cumplí dos años dentro de la empresa, yo ya tengo derecho a 14 días. Continuos. Si yo trabajo de lunes a viernes, mucha gente dice, nomás trabajo cinco días. Si tengo 12, ah, entonces van a ser dos semanas más dos días de la siguiente semana. A ver, creo que ya, a ver, ya creo que estoy entendiendo el tema. Es que sí quiero que quede claro, porque tal vez muchas personas no lo van a entender porque esto es nuevo. Y entonces quiero que quede claro el asunto. Sí, porque si no, vamos a decir cosas que no son. El tema es, los 12 días que me corresponden en el 2000, ahorita 2023, los voy a utilizar esos dos días, 12 días hasta el 2024. Ahí estamos bien todos, ¿no? Si entro en el 2023, sí. Pero si yo entré en el 2022 y cumplo por decirte, en junio de 2023, un año, yo ya tengo 12 días. Sí, 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 sí. No, eso es el tema de hacia atrás, sí, pero nuevo, nuevo, nuevo. Ahorita voy a empezar a trabajar 2023, tengo mis 12 días. En el 2024 los debo de utilizar. Sí. Como sea, o que me los pague, o que los utilice. Así es. ¿Correcto? Y son continuos. Sí, son años continuos, evidente. Son continuos que los días de vacaciones. Los días, desde lunes a domingo. Ok. O sea, yo puedo utilizar todas las semanas sin problemas de irme de vacaciones. Así es. Y tienen que ser continuos. Sí. Los 12 días. Legalmente te lo piden continuo. Ya sí hay, por cuestiones de la empresa o por tu trabajo, tú lo vas a escalar. Sí se puede, pero tiene que llevar un control de esos días. Ya que puede ir la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo, hay empresas que revisa para saber si realmente se los pagaste a la gente. Y hay un formato donde tú lo tienes que llenar. Firmado por ellos, de que están de acuerdo, que sí los pagaron. En los días que dices y las fechas. Ok, porque eso sí es como importante entenderlo. Ya estoy captando el asunto. Entonces, de esos 12 días. Ya se asalariado. Sí, ya voy a empezar a trabajar. Entonces, ahí sí, sí se puede. Legalmente se tiene que agarrar. Tienes que agarrar tus 12 días. ¿Sabes qué patrón? Ahí nos vemos. Y 12 días. Pero si tú dices, pues es que 12 días, ¿para qué me los echo de trancaso? No, mejor tengo una ida a Estados Unidos y me voy 5 días de mis 12. Sí se puede, pero tiene que estar muy bien regularizado con el patrón para que el patrón hable con Secretaría del Trabajo. ¿Sí? Así es. Ok. Y son acumulables el tema. No para que hable, para que tenga un control el día que le toque revisión. Sí, un tema de auditoría de la Secretaría del Trabajo. Este güey me pidió 3 aquí, luego me pidió 5 aquí, luego me pidió 4 acá. Así es. O 3 acá. Ok, perfecto. Ok. Ya, entendí. Cuando son acumulables y llego a, no sé, a 16 días, tendría como 3 años ahí, ¿no? 12 del primero, luego otros 2, 14 y luego el tercer año 16. Se estanca de 5 años 20 días y de 6 a 10 años son 22 días. Ah, ese es su margen, o sea, ese es su tope. Sí. Después de 5 años van escalados, porque si no, pues más, al ratito van a ser socios de la empresa. Sí, ese es el tema. Ok, interesante. Ok. Pero bueno, y ya, ya bueno, sí, ya, ya claro. Ya, ya quedó claro, lo quedó claro. ¿Qué pasa fiscalmente y laboralmente hablando para las empresas pequeñas y medianas con esta nueva regulación? ¿Qué pasa? Tienen que llevar un control de nóminas que muchas no llevaban. Esas. Y tienen que llevar un control de, este, de asistencias que tampoco lo llevaban. Bueno, a ver, cuéntanos. Que a unas no lo llevan, porque a otras lo llevaban electrónicamente, ¿no? Así es, pero erróneamente muchos no hacían, este, nóminas electrónicas, porque el personal no tenía su RFC, y pues no lo ocupaban, porque todo lo pagaban por fuera. Y ahora ya tienen que hacerlo. ¿La multa qué tal está con el tema de las que no están registradas? ¿Los empleados que no están registrados? No, es que ya no va a haber que no estén registrados. Ya hasta una persona que esté del nivel de 16 años en adelante, tienen que tener un registro fiscal. Sí, forzosamente. Que lo tienen que sacar y cada persona sacarlo en el SAT. No te van a dar ya una tarjeta de nómina si tú no tienes tu cédula. Sí, tiene que ser una constancia fiscal, ¿no? Su constancia. O sea, sean trabajos eventuales, temporáneos. Como sea, pero recibes dinero, así es que tienes que tenerla. Ahí, por ejemplo, me surge una duda, un debate, nada más, pero para darle puntualidad a este asunto. Un asegurado es, pues tiene en su empresa y le pedí yo por ley al que va a asegurar que es uno de los empleados que quiso asegurar. Entonces me le digo, mándame su constancia fiscal. La debo detener al fin y al cabo. O sea, porque necesito poner su RFC con homo clave porque así está ya ahorita porque su empleado al fin y al cabo la debe detener. Me dice, no, es que ya no tiene RFC. Elige, es que ya por ley y a partir de los 16 años ya debe tener una constancia fiscal. A lo que voy es, a mí en cuestión de seguros, pues no es, si no necesitas factura, pues no pasa nada, pues. Sí y no, ojo, tú como asegurador ya no vas a poder pagar ni un peso si no tienes un RFC. Ándale, o sea, la indemnización del que sea. Así es, porque al final de cuentas la aseguradora sí tiene un RFC y tiene que decir hacia dónde se fuese dinero. Que es hasta la tal persona, aunque sean amas de casa, lo que sea. Lo que sea, porque tú los estás asegurando. Tiene que estar estipulado su RFC con homo clave. Sí. Si no está en la póliza su RFC, o sea, si no tiene la homo clave. No tienes derecho a poder cobrar una indemnización. No tienes derecho de una indemnización. Y eso, por eso lo alargaron, de que te van a dar hasta el 31 de marzo. Ok. También los jubilados. También los jubilados. Todos, sin excepción. O sea, no hay una excepción, aquí es todos tenemos que tener una excepción. Entonces, aquí, chicos, lo que nos están escuchando, para los que quieran tener un seguro, tienen o vayan a querer tener un seguro, al momento de ser una indemnización. En general, ¿eh? En general. Así sea para carros, sea para lo que sea. Sí, 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 no, por eso. En general, cualquier ramo de seguros deben de tener su RFC, como dice nuestro presidente. Y o que tengan una cuenta, tanto en el banco o donde sea, tienes que tenerlo. Porque si no, ya no va a ser, ya no va a proceder. ¿Y qué pasa ahí con el tema de que, bueno, tienes que tener una cuenta del momento que se platicó de que, ah, tengo que depositar más de 15 mil pesos en ciertos bancos, te pedían ya tu RFC. Antes no. ¿Qué pasa ahí con este tema que me estás mencionando? ¿Qué pasa con este tema? O sea, si tú vas a una empresa y o recibes dinero de otra parte, un tema de indemnización, por poner el ejemplo, y el RFC, no tienes el RFC, no te has dado de alta, no tienes nada, ¿sí? O sea, como una ama de casa y recibes dinero que no pase los 15 mil pesos, ¿ahí qué? Sí te lo van a poder dar hasta el 31 de marzo. Después del 31 de marzo, puede que te lo entreguen, pero te lo van a entregar en cantidades mínimas, que tienen que ser menor de 2 mil pesos, porque si no, no van a poder hacerlo. Mensualmente hasta que lleguen los 15 mil. Menor de 2 mil pesos mensual. No, puede ser cada tercer día, cada semana, cuando sea, pero si traes un apuro, no te va a servir. Sí, no, claro que no te sirve, no puede ser por un apuro, ¿no? Híjole, es que es un tema. No, no es un tema sabroso. Este, por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros? Porque ya me llegó una notificación del banco, que necesitan actualizar y que yo adjunto a mi constancia de cédula fiscal. ¿Qué pasa que, y el problema es que tengo ahí un asunto con la contraseña, tengo que ir con el banco, pero bueno, supongamos que no lo entrego, no mando eso. ¿Qué va a pasar? Te van a clonar tu, te van a finiquitar tu cuenta y hasta que tú lo hagas, tú puedes mover algo. Entonces, yo las comisiones que recibo, todo lo que tenga en esa cuenta, ¿van a estar congeladas? No, lo vas a poder hacer porque van a estar congeladas. Y esto es hasta el 31 de marzo, ¿ah? Así es. Apresúrale, apresúrale, porque el yuyo se va. Híjole, chino. Ok, va. Ah, principalmente las que están, de repente que están jubilados y que no saben. Y si iba a ser ese tema, ¿qué pasa con ese tipo de personas que están jubiladas y reciben su pensión ya de años ahí? Y sabes que... Te digo porque yo recibo pensión por jubilación y a mí ya me mandaron que necesitan mi hoja para actualizar. Adicional a un acta de matrimonio que yo ya presenté antes. Para las personas que tienen el tema esta por viudez, como mi mamá en su caso, también tiene que llevar esa... Sí, no, me imagino que es todo. Si no, se congela la lana hasta que la lleve. Así es. Ahora sí que, chiquillos, los que están escuchando, lo tienen ahorcados bien sabrosos. Sí, hay que ver esa parte. Te digo porque yo tengo ahorita una compañerita que su hija va a entrar a trabajar para lo que es la etapa de navideña. Ajá, ajá, sí, son eventuales. Los trabajos eventuales. Totalmente eventual y lo mandaron a que sacara su ROFESA si no, no le pueden dar ni trabajo. Ni trabajo. Y todavía no llegamos a marzo. Sí, sí, sí. Y ella le dice, oye, es que estoy estudiando. Pues ve, porque no te puedo dar. Ahí, ¿cómo se darían de alta ante el SAT? ¿Cómo trabajador eventual? No, te vas como asalariado. Sueldos y salarios. Sí, sueldos y salarios. Punto. Igual un ama de casa, igual todo. No, un ama de casa es sin obligaciones, porque ya existe esa. Ah, bueno. Sí, por ejemplo, mamá que no sin obligaciones. Sí, no sin obligaciones, fiscales. No, no digas sin obligaciones. Bueno, si todavía tiene, pues, pero no. Fiscalmente hablando, sin obligaciones. Sí, fiscalmente hablando. Si no, te voy a ir y te voy a decir, ah, no tengo obligaciones. Sí, jefita, no te creas, eh. Nunca va a regresar a tu hermano. Sí, ahora le tengo una montaña. Ahora, cuídate, hermana. No, no, no. Así está. O para que sean cuatro. No, hombre. Ok, 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 qué relajo. Estamos aprendiendo mucho, eh. Sí, no, precisamente. Ahora, a ver, con el tema de los seguros, para entender el tema. Un asegurado de nosotros se le va a dar una indemnización por un tema de un total, un seguro de vida que cancela y que quien se le da la lana. Un seguro de vida. Entonces, aquí ya nos piden las aseguradoras que subamos su constancia fiscal. Así es. Es lo que ya está sucediendo, ¿no? Supongamos que por alguna razón no se subió al asegurador, pero tiene el mismo caso que yo ahorita, que a la contraseña y que le está dando pereza ir al banco, a que hacer todo el relajo porque la contraseña no coincide, no sé qué, pero qué es lo que yo tengo. O sea, yo estoy bien con la aseguradora, pero estoy mal con el banco, se podría decir, porque no he llevado a actualizar con mi constancia fiscal al banco, porque ellos me dicen, súbelo al portal, pero tengo un tema con la contraseña, que ya lo voy a arreglar, evidentemente. Entonces, sí, 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 porque no manches. Entonces, pero. Tus cinco pesos ya no te van a dar. Sí, mis cinco pesos ya no va a haber, ya no va a haber rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde es donde se congelaría esa lana? Particularmente del seguro. O sea, particularmente del seguro. O sea, yo tengo mi cuenta bancaria donde quiero, donde estipulé que se me mande la lana porque mandé el Estado. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. No la voy a poder sacar. No. La obligación del seguro es obviamente pagar. El Banco de México se queda con él hasta que tú aclaras la situación. O sea, que mande mi constancia fiscal. Sí, sin problema. Entonces, va a llegar la lana. Sí, pero ojo, si tú no lo haces en tiempo y forma, entonces te vas a esperar a que el Banco de México tenga tiempo para liberarla. Sí, sí, sí. O sea, como yo ahorita, si antes del 31 de marzo no hago esto, pues no la... O sea, oye, te di hasta el 31 de marzo. ¿No lo hiciste bien? Muchos dicen hasta el 31 de marzo. Legalmente es hasta el 31. De marzo. Así es. Porque hubo una prórroga que Hacienda lo acaba de hacer. Sí, sí, sí. Si se fijaron en el comunicado, se lo mandó ayer. Pero muchos tienen la tentativa de que es el 31 de diciembre. Entonces, si el banco dice, yo agarro sin prórroga, yo me agarro el 1 de enero y quien no lo hizo, tendrías que agarrarte y llevar la hoja de la... Ahora sí que del diario oficial donde dice, espérame, aquí me dieron más prórroga para hacerlo. Sí, sí, sí. No, me queda claro esa parte. Entonces, al entender así, el seguro tiene obligación de pagarlo bajo su contrato. Llega a la cuenta, pero la cuenta obviamente, por si no está actualizada, entonces ahí va a estar congelado la lana. Y esa lana, si no lo hiciste con tiempo... Yo, puede ser que se lo quede la aseguradora. Porque si la lana, al momento que yo se la transfiero a Oscar, y Oscar no está bien, la lana se me va a regresar. Se bota. Ok, se puede botar. Digo, eso sería obvio. Por eso quería aclarar este tema. ¿Dónde va la lana? Y puede ser que la aseguradora te va a decir, espérame, yo no me acuerdo. Ahora mete averiguaciones, a ver si no lo hice. No, 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 ahí sí no, ahí sí no. Ahí sí puedo meter las manos, ahí sí no. Y ahí es donde recomendamos que por eso tengan un asesor... No, ahí sí no va a pasar eso. Porque sí, va a rebotar la lana, porque eso sí, eso sí puede pasar. Y eso es lo que yo quería entender. Si una aseguradora hace ese movimiento, ¿para dónde va la lana? ¿Dónde se queda? Entonces, ok. Entiendo que podría haber tres escenarios. La primera es que la aseguradora, pum, llegue y el banco diga, oye, este compita no tiene actualizado su constancia. Y entonces bloquea la cuenta, inmediatamente a la aseguradora se lo va a rebotar la lana. Cuando se rebota la lana, hay una notificación a la gente seguro si le dicen, oye, se le rebotó la lana, tiene problemas en su cuenta, a favor de revisar la constancia a cabo. Si ya le dices, oye, ¿qué tienes? No, pues no subí mi constancia fiscal. Ok, súbela. La sube y puede ser que, oye, ahora sí mándaselo. Bueno, la asegura, pero si no tú quieras, dame 15 días para volverte a lo hacer. Ellos tienen 45 días. ¿Quién es? Quien no hizo adecuadamente en su momento el dicho trámite adecuado. Tú tienes, por decirte, hace 31 de marzo para hacer eso y posteriormente la parte del otro lado que se quedó con el dinero tiene máximo 45 días para arreglar esa parte. O sea, ¿la aseguradora tendría 45 días? Sí, no puede decirte, ah, mañana te lo voy a dar. Ah, no, 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 eso cero, no. No, 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 para nada. O sea, te digo porque en muchas ocasiones vas a ir tú como cliente y te vas a decir, oye, ya la subí ayer y no me ha llegado. De hecho, hasta si no mal recuerdo, en el contrato general de seguros viene que la aseguradora tiene responsabilidad de hacer el tema de un pago dentro de los 30 días. Es lo que yo recuerdo en el contrato, la ley, pues que la aseguradora tiene derecho a una hora de reclamar y que todo esté bien. Su derecho de la aseguradora es que se pague como máximo dentro de los 30 días cuando se pidió. En este caso, si se rebota, la aseguradora va a mandar un mensaje diciendo hay algo tienen, pues resuélvelo. Y ya si lo checas, lo ajustas, lo haces todo el asunto correcto, oye, aseguradora, ya quedó. Entonces la aseguradora va a llevar otra prórroga, decir, no, en 15 días está depósito para ver que todo esté bien. Te mando la lanza. Ok, eso ya han tenido. Por eso, para explicárselo a los clientes, es decir, tienes que tener principalmente la constancia fiscal arriba, que es lo que nos están mandando ahorita ya los agentes, digo, los clientes, para que se actualice con la aseguradora por si quieren facturación y que vayan con su banco para que no haya tema, pues, ¿no? Y esto en cualquier tema de indemnización en tema de seguros, también sean fondos de inversión y demás. Todos sin excepción, porque estás usando un banco. Y ahora, y ahora el tema con los bancos digitales. No importa, al final de cuentas entra la casa de bolsa. Ok. O sea, también nos van a pedir que subamos nuestra constancia. También nos van a pedir esa constancia. Es como la tarjeta morada. Entonces, ¿qué estamos hablando? Y todo, sí, esas tarjetas de... Se supone que esas, ahorita no te las están pidiendo porque son electrónico, pero esas tienes un máximo de 5 o 7 mil pesos para estar moviendo, máximo 10. No puedes estar moviendo tanto dinero porque no te permiten la tarjeta. No, o sea, si nos haré decirte porque tengo una tarjeta que, pues, me moví digital como 15, ¿no? Sí, máximo cuando la tarjeta tú la agarraste así como tocabas decir digital y todo. Yo tengo una y me di... Yo llegué con el banco y me dijeron, ojo, hasta 18, ¿eh? Porque a partir de 18 con un centavito te voy a aplicar un seguro y te voy a ir quitando 2.500 de tu cuenta cada mes. Entonces, ya tienes que cuidar esa parte. Le dije, ¿dónde aplica? Por medio del banco, mira. Banco Nacional me deja hacer esto. Ok. Pero, a ver. ¿Alguien es asustado? No, no estoy asustado, pero necesito entender qué puede pasar con las inmunizaciones de los clientes, que eso es lo importante. O sea, cuando me diga, oye, ¿por qué no se empaga? No, pues, no sé. Pero para que tenga el panorama completo. Si Mauricio me manda 18.000 pesos en efectivo, o sea, me va a la caja del banco donde estoy yo y ahí quiero depositar esta cuenta, me llegan 18.500 pesos. Pero tu cuenta debe ser fiscal. Si no es fiscal. Por eso, si no es fiscal. ¿Dónde aplica eso que te pueden quitar 2.500 pesos? Te van a hacer una proposición, como ellos dicen, para que empieces a ahorrar. Es como ellos te lo están manejando. Como obligatoriamente, güey. Para que no la hagan fiscal tu cuenta. Ah, ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, sí, sí. Pues, a ver, a ver, este, 18.000 pesos, como que mensualmente sí podríamos tenerlos. Tenerlos, me explico. 18.500 pesos sí pueden. Entonces, como que si me depositan un día, no sé, 20.000 pesos, pues me van a quitar esa parte 2.500. No, te van a hacer la observación y te van a decir, cuida esa parte porque yo tengo que dar un seguro para que su cuenta no se haga fiscal. Como la mía. O no se haga revisión. Mi cuenta, mi cuenta ahorita es fiscal. Yo no tengo problemas con eso. Así es. Ahorita yo, eso no me aplica a mí. No. Si abro una cuenta. Para tus hijos. Para mis hijos. Y yo de locochón le digo, ahí están, mijos, les voy a depositar 20.000 pesos. Ahí les va. Ahí sí tenemos problemas. Sí, porque él es menor de edad y la obligación la tienes tú. Supongamos un chavito de 18 años que está comenzando y quiere su primera tarjeta de débito para ahorrar y posteriormente sacará una tarjeta de crédito. el consejo es decirle compa, no metas más de 18.000 pesos para que no fiscalice. Así es. ¿Esto es acumulable? O sea, es de fracaso. O sea, si en un mes supera los 18.000 pesos, ahí es donde se aplica este tema. Así es. ¿Es en qué artículo podemos encontrar? O sea, ¿dónde podríamos obtener ese? Están, de hecho, es en un artículo del ISR y así dice, por disposición en efectivo te lo están obligando. Si es fiscal, si tú ya eres como nosotros, nuestro régimen es persona física con actividad empresarial, nosotros no tendríamos problemas por la lana que nomás pagar nuestros impuestos correspondientes y deducciones y todo ese asunto. Así es. Sí, 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 pero a todos modos a los que, luego nosotros hablamos mucho de las estrategias financieras, de tu primer empleo y demás, ¿qué pasa ahí en ese tipo de cosas y ahorita me estás mencionando, ¿no? Sí, yo sé. Un chavito de 18 años que dices, bueno, sí los hay, sí puedes. Lo aplica, de hecho, se supone, ahorita tú estás mencionando 18 años, para la Secretaría de Hacienda ya está dando RFCs a partir de los 16, porque te dice que a partir de los 16 tú tienes un apoyo económico de repente por medio de este gobierno. Ah, ok. Entonces, tú ya puedes tener una cuenta y tienes que empezar la cuidar para que no se haga fiscal. Tienes que empezar la cuidar para que no se haga fiscal. Ahora. ¿Por qué? Porque a veces erróneamente como compañeros dicen, ah, voy a ir a comprar los libros de todo el grupo, cuesta mil pesos, son 22. Ah, valió. Sí, porque pasa mucho eso, eso sucede mucho de que, a ver, yo los compro, yo paso con mi tarjeta, en este caso de débito, ¿no? Que no está fiscalizada todavía porque no le meto lana y hacen eso de que, no, yo lo pago porque, pues, mi papá quiere facturar y que le mande el ticket, ¿no? Pásenmelo a mí, yo lo pago con la tarjeta y todos les depositan al muchacho y son 20 mil pesos. ¡Pum! Pelucas. Sí. Empiezas a revisar por qué tienes tanto ingreso, ¿de dónde lo obtuviste? Entonces, ya no puedes decir, ah, es que compré un libro, espérame, no puedes decir que ya compraste un libro porque ya lo acabas de decir, lo facturó a otra persona. Sí, sí, sí. Entonces, ¿de qué se trata? Porque estás recibiendo ese tipo de cantidades que no debería ser para una cuenta no fiscalizada. Una cuenta no fiscalizada es abajo de 18 mil pesos mensuales lo que ingresa. Así es. Con una cuenta no fiscalizada, a ver, la palabra no es correcta, pero con una cuenta no fiscalizada, ¿qué beneficios te tiene para una persona de 18, 16 años? Nada, no hay, o sea, beneficios pros, contras, nada, ¿no? O sea, digo. No hay ningún beneficio, pero a la vez igual y sí, porque es una manera de que yo como papá, pues estoy fuera y mi hijo está estudiando en otra ciudad. Yo sé que hasta qué tope voy a poder con él. Eso es algo importante. Claro. O sea, sí hay un, hay que cuidar esa cuenta no fiscalizada por si tenemos el caso de, yo creo que muchas personas tienen algún caso de que le depositan a cierta cuenta a sus hijos. A su esposa. Exactamente. Y que no pase los 18 mil pesos. Por ejemplo, con mi esposa, yo le deposito cierta cantidad al mes. Ajá. Entonces ya sé que no puedo. Pero ustedes, tú como esposo, puedes ponerle ahí como donación porque es su esposa, ¿no? No importa. No, porque ya es totalmente separado. Porque entonces ya es tu empleada. Sí, porque entonces yo tendría que decirle a Angélica, oye, ella va a ser mi empleada y ahora sí le pago tanto. Y haz tu contratito. Ajá, y hay que hacer un contrato y tienes que pagar ya impuestos a ella. Sí, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo lo haces ahí? Pues es su esposa, ¿no? Sí, pero no, a ver, tampoco les voy a, les estoy pagando 200 mil dólares al mes, pues, ¿sí me explico? A ver. Eso quisiera, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Pero no, sino que... ¿existen cuentas no fiscalizadas? Pues son las que están abajo de los 18. De los 18. Cualquiera que saques en cualquier banco mientras que no se deposite más de 18 es no fiscalizado. Y o cuentas que están, por decirte 8, te da una, ya ves que te marcan la espira o no sé qué se llama. Esa no... ¿Qué sucede? Esa cuenta no puede ser fiscalizada determinadamente. No, porque no hay un banco que la soporte el 100%. La soporta la cadena. Así es. Ahí no va a aplicar, pero el problema es de que si tú te pasas esa cantidad, puede ser que te lleve una revisión directo a tu domicilio. Sí, porque se entiende que ese tipo de cuenta es solamente, pues nada más para manejar... Ajá, de ahorro. Y no puedes tener ahí 200 mil pesos. Así es. O por decirte, hay un guardadito en Banco Osteca que es la de guardadito. Guardadito, tú como ahorita lo que dijo Oscar, hay una que te da a ti como persona física adulto y tú tienes derecho a tres para menores de edad. Pero la soporta él. Ah, o sea, y fiscalmente la que la soporta es la mía. Así es. No tengo broncas para mis niños. No. Ok. Ok. Vamos con unos comentarios. Vamos. Ana María Rojas, saludos para el programa desde la Ciudad de México para el programa. Saludos, saludos a la contadora presente. Eso. Valentín García, saludos desde Oblatos para el programa. Saludos a gentes de seguros aquí presentes escuchándoles. Muchísimas gracias, Valentín. Gracias, Valentín. Roberto Arrucha, saludos desde el Puerto Jarocho. Un gran saludo para todos en el panel. Muchísimas gracias, Roberto. So, Robert. Saludos hasta el Puerto Jarocho. Jarocho, Veracruz. Diana Godoy, saludos para lo que callamos a gentes de seguros y saludos al programa. Saludos por llevar este maravilloso espacio de contabilidad. Gracias, Diana. Nidia Gutiérrez, saludos para el programa, saludos para cierre fiscal, en este caso a la contadora. Saludos para el programa, muy buenos temas fiscales, saludos a la... Contadora invitada. A la contadora invitada. Gracias, Nidia. Tenemos a Mario Alberto Torres, saludos al programa, saludos a gentes, un gran honor escuchar su programa con invitados de lujo. Gracias, Mario. Daniel Rojas, saludos al programa. Pregunta él, ¿qué dinero no puede declarar? Primera pregunta. Y la segunda, ¿todo aquel que no facture? No. ¿Qué sucede? Mientras tú pagues tus impuestos, tú pagas máximo un 32% de ISR y un 16% de IVA. Ok, ok. Entonces, el 32 más el 16 es un 48%. Mientras tú ese 48% lo tengas ahorrado en tu cuenta, el gobierno no te va a decir nada. Como máximo. Como máximo. El 48%. Entonces, a ver, pero entendiendo la pregunta, ¿qué dinero no puedo declarar? O sea, como diciendo. Sí, tú puedes hacerlo. De antemano sabes que existen gastos no deducibles y a la larga vas a decir, ah, espérame, yo gasté 40 mil pesos, pero no más soportaste 30. De esos 10, sabes que vas a pagar un impuesto. De los 10 sobrantes. De los 10 que no. Que no declaraste. O sea, que no facturaste. No hubo ningún documento oficial. O sea, entonces, si me llegan 40 mil pesos. Sí, de esos 40 mil pesos. ¿Deduzco 30? ¿De los 40? De los 40, tú deduces 30, automáticamente estás deduciendo más de la mitad de lo que tú te llegó. Puede que vas a pagar dos, tres mil pesos de los otros 10 y los otros siete son para ti. Gobierno te dice que mientras tú pagues los impuestos en tiempo y forma mes a mes, la diferencia tú te la puedes gastar. ¿Cuánto es lo que podemos gastar con un ingreso? Vamos a ver, normal, 20 mil pesos mensuales de un trabajador que... Ojo, los trabajadores pueden gastar lo que quieran. yo soy cierto, tienes razón. A ver, una persona, actividad física con actividad 20 mil pesos. ¿Cuánto es lo que deberíamos de deducir y cuánto nos podríamos quedar nosotros con esa larga? Es que acuérdate, Oscar, que hay deducciones ante ISR que no hay para IVA. Ajá. Tendrías que verlo con tu contador y visualizar. Angélica, ¿por qué estás aquí? ¿Qué pasó? Por eso te asustas cuando yo te hablo. Sí, no, no, Cuando deberías de hablar, contestarme amablemente, infeliz, porque te hablo. Sí, yo creo que sí, así va a ser. ¿Eh? Ok. yo creo que si te hablo tres veces al año es mucho. ¡Ah! Cálmate, si me hablas cada mes. Pero, ¿por qué no mandas la información adecuada? Ok, ya lo estoy quemando, caray, no, bueno, perdón. Ya. Ok, entonces, en la pregunta de Daniel Rojas, saludos para el programa, dice, ¿qué dinero no puede declarar? Pues ahora sí que ya. Lo que él quede como resto de sus impuestos. Ok. Eso no lo puede hacer. sería la pregunta con sesión. Así es. Y luego tenemos Carla Armenta, saludos desde Austin, Texas, me enteré por medio del podcast de los agentes de seguros y hoy me tocó escucharles en vivo. ¡Ah, eso es todo, Carla, cracasa! Y tenemos a Jorge Morales, saludos para el programa, existen en las cuentas no fiscalizadas, ah, pues ya lo habíamos platicado, ya vimos cualquiera, mientras no te pases de los 18 mil. No, y sí existen las que son de ahorro. Esas, esas no son cuentas fiscalizadas. Aunque cuentas de ahorro no son fiscalizadas. Ah. Las cuentas de ahorro no son fiscalizadas. Obvio, con una cantidad moderada. Sí, 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 no le vas a meter, sabes que tengo 200 mil dólares, etcétera. O sea, vas a ver muy notorio. Ok. Y luego dice, Mauro Vasconcelos, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. ¡Órale! Para que callamos 100 euros. Muchísimas gracias. Tocayo Medias. Mauro, ¿no? Exactamente. Ok. Bueno, Angélica, ya por tiempo se nos va rapidísimo, pero este... Rápido. ¿no? Ya, ya. Pero a ver, rapidísimo, a ver, rapidísimo, ¿qué tenemos que contemplar los mortales? A ver, ahorita con este cierre fiscal y lo que viene del año. Danos tips para personas físicas con actividad empresarial y empleados. Tratar de tener una estrategia adecuada fiscalmente y una estrategia laboral en contratos y forma para que no te afecte. Aunque sean eventuales. Aunque, ojo, un eventual nada más es un día. ¿Y si es de una semana? Ya no es un eventual. Fiscalmente hablando. Fiscalmente. Laboralmente hablando. Laboralmente hablando. Ok. Laboralmente hablando, eventual es que yo me fui a hacer una coctelería con alguien que me dijo te contrato y fue un día chuchuchu, les di acá y me pagaron. Ahí nos vemos. Pero si es, oye, cada fin de semana. Cada semana me voy a ir y te voy a cubrir viernes, sábado y domingo. Espérame, ya no es un eventual. Ya es parte de tu equipo de trabajo. Vienes temporal. Pilas. Ok, ok, bien. Y aquí lo que me llegó de duda a muchos, muchos, porque creo que existe mucha esta actividad de meserear, los meseros que son eventuales de fines de trabajo. Pero por eso hay un sindicato. ¿De meseros? Claro. A ver, Andrea, vete buscando eso, por favor. ah, 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 todas las empresas que se dedican a dar ese tipo de servicio, desde restaurante y demás, así sean banquetes, existe el sindicato para esas personas. También las banqueteras, esa es otra, esa es otra interesante, ¿no? como banqueteras. ¿Por qué? Porque erróneamente tienes un RFC. Ahí. Los meseros. Aunque te pagan las empresas. No, las empresas banqueteras, o sea, todas esas de bodas y todas esas cosas que se encargan de hacer el evento, ¿no? Pero los trabajadores que vienen haciendo los meseros. ¿A quién le pegó más? Por decirte, las empresas estaban acostumbradas a las del transporte que no tenían asegurado a la gente. Ajá, ajá. ¿Existe un documento que se llama carta aporte para ellos? Ajá, la que se lo hablaremos de eso, es otro tema. Que a partir de abril también aplica, ¿ya? y va a venir el nombre de tu empleado, el número de seguridad social de tu empleado. ¿Del transportista? No, de quien trae tu camión. Ah, ok, bueno, bueno. Y el número de tu patrón, tu registro patronal. Ah, lo que estaba, me he puesto una masfaca, también que pusieron, ¿no? Sí. Ok. Y el, la aseguradora se supone que no va a pagar ningún percance si ellos no están asegurados ya. Porque era lo que se pegaba mucho de que de repente se llevar, se me, no traigo frenosas, me fui contra, ¿y tu seguro? Pues mi seguro del carro sí trae, pero mi seguro personal no tengo. Y entonces ya van a tener que estar asegurados. Te está obligando este, el sindicato de los trabajadores de línea de fletes y demás a que tengan seguros a fuerzas. Y estamos hablando. Y no te van a pagar un flete si tu trabajador no tiene seguro. El seguro no va a pagar esa indemnización por el tema del seguro de carga. El cliente tiene todo el derecho de no pagarte, o sea, no contratarte a ti si no tienen asegurados a los empleados o al transportista. Si el transportista no tenga asegurado a la gente. Entonces, yo le puedo decir a Mauricio, si yo le compro los duraznos a Mauricio y me trae cinco camiones, si yo detecto, veo que no están, no me manda todos los requisitos y uno de los requisitos principales es que ya estén asegurados sus... Es que la carta aporte ya trae eso y si no llenas un campo no vas a poder cargar. Ahora. Bueno, puedes, pero... No vas a poder porque si llega uno... Un federal. Un federal. Vas para atrás. Vas para atrás y te puede quitar el camión. Entonces, tienes que estar asegurado tu camión y tener un seguro de accidentes, de gastos médicos, del seguro social. Del seguro social. Ah, ok, ok. Gente, como tenemos aquí los seguros... Ojo, si no tienes seguro social, hay quien se está afiliando para que sus trabajadores tengan gastos médicos mayores. Se puede ahí. Se puede, tienes que hacerlo por medio de la Secretaría del Trabajo para que puedas tener ese campo dentro de tu empresa. En vez de que yo pueda dar de alta a alguien en el IMSS, pues lo puedo dar de alta en seguro de gastos médicos mayores. Porque yo puedo decir son trabajadores de confianza. Ok. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero no puedes agarrar y decir todos son trabajadores de confianza. No, pero va dependiendo mucho de la actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque el seguro está subiendo extremadamente carísimo. Que sale más barato en los gastos médicos en empresa privada, ojo, para los que me estén escuchando, que un tema gubernamental. Sí. Pones, pones. Porque los, la prima de riesgo más alta es de construcción. Sí, Y son los más caros. Y son los que más se accidentan. Construcción, estamos hablando albañilería y todo en, sin excepción. Y los albañiles no tienen seguro, ¿no? Sí, no, eso no tienen seguro. A lo mejor el albañil sí, pero tu peor no. Sí, 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 sí. Porque es tu hijo, porque trajiste a tu niño de la primaria y dice, me va a ayudar. Te vamos a enseñarte a trabajar, ¿no? Y por obligación también estos compas deben tener ya un seguro. Sí. El patrón se los tiene que dar. ¿Y la carta porte? ¿Se da carta porte? No, la carta porte es para transporte. Es para transporte y o para todo línea que mueva mercancía en general. Y que pase carreteras federales. Muchos pueden decir, pues no es que no voy a salir fuera. Sí, pero si llevas, si vienes por todo Lázaro Cárdenas, es carretera federal. Si vas por todo López Mateos, también es carretera federal. Entonces, ¿tengo que asegurar a mi gente? Sí, forzosamente. ¿Voy a aplicar a todo lo que me marca en la Secretaría del Trabajo? Sí. Interesantísimo. Y con ellos va a pegar más porque ¿cómo le voy a decir que te vas a ir seis días de vacación? No, cuando yo te daba dos días. Y descánzate porque ahora no tienes trabajo y regrésate. A ver, no, no, no. Tenemos que dejarlo para otro, otro, otro día. La verdad es que está el tema para otro, otro, otra, otra hora. pero acá los del siguiente programa nos van a linchar. Pero a ver, tenemos otros comentarios, creo que me quedé con Mario Alberto Gómez, saludos a lo que caemos agentes de seguros, saludos cordiales por su gran programa. Luis Fernando Ramos, saludos al programa, saludos a lo que caemos agentes de seguros por llevar este tema de programa del cierre fiscal, que bueno, más que cierre fiscal es cierre laboral, porque cierre fiscal pues no es como tal este. No, yo no me preocuparía por el fiscal, me preocuparía por el cierre laboral. Así es, porque muchas empresas van a decir, pues tengo mejor este, absourcing, que no deben de existir. Que ya no deben de existir en lanzar outsourcing, de hecho. Sí, ya no deben de existir en lanzar outsourcing. Ok, bueno, Fabiola Rubalcaba, saludos al programa, saludos a lo que caemos los agentes de seguros. Gracias, Fabiola. Y Antonio Gómez, saludos al programa, saludos por este super programa, saludos a la contadora Angélica y a los chavalones. Gracias, gracias Antonio. Ya nos dijo chavalones, eso es todo. Ah, ya ves, ya nos dio un joven. Ok, no, pues muchísimas gracias chicos a los que están escuchando, Angélica, la verdad es que creo que te vamos a volver a invitar contigo ya, ya. No, y más que se tienen que percatar, Hacienda, todas las secretarías de gobierno dejan de laborar mientras las empresas clavoran. Ay, esa es otra, esa es otra, muy interesante. Ok. Pa, ¿qué? Ok, espero que todas las personas que están escuchando que son empleados o son empleadores, en este caso, personas con alguna, algún pyme, pues lo hayan tomado en cuenta para los posteriores decisiones, y si tienen alguna duda, pues por favor, Angélica, tu teléfono para que te echen una llamada. 33 34 53 15 24. ¿Otra vez? 33 34 53 15 24. Ok, si no, lo van a escuchar en nuestras diferentes redes sociales, Spotify, Google, Amazon, TikTok, este, y me acuerdo, Amazon, que son un montón. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por estarnos sintonizando, los que nos estuvieron mandando, este, sus saludos, este, muchísimas gracias, los esperamos el siguiente jueves de 3 a 4, este, también viene un tema interesante el próximo, el próximo jueves, para que no se lo puedan perder. Yes. Y este, ¿qué otra cosa? Pues nada, síganos en las redes sociales, denle like y campanita, por favor, para estar ahí al pendiente, vamos a tener dinámicas interesantes y se vienen en 2023 cosas buenas para ustedes. Los amamos. Es correcto. Entonces nos despedimos, como siempre diciendo, asesorando como nunca, cayendo gordos como siempre. Eso es todo, la actitud. Chicos, bye bye. Chau, chau. Sí. Chau.